La historia de la ciencia es historia de medida. Esa escojeta en afirmación de Cattell, uno de los creadores de TESS, nos ofrece el valor de medición para la ciencia. En una medición objetiva y cumpliendo con los criterios de calidad, nos puede proporcionar información objetiva sobre los fenómenos, analizar esos fenómenos y, sobre todo, predecir esos fenómenos. En educación, la medición educativa es muy útil para diferentes colectivos. Por ejemplo, para los alumnos es importante saber cómo van sus notas, para los padres de los alumnos, para saber cómo van sus hijos en los colegios. Desde las administraciones educativas, para saber si las condiciones que se ofrecen en el sistema educativo cumplen con los criterios de calidad, para poder tomar medidas para mejorarlas, sobre todo. En cuanto al sistema educativo español, medición educativa y la evaluación, sobre todo a gran escala, ha cobrado gran importancia, sobre todo para la toma de decisiones y para la aplicación de las políticas educativas, de acuerdo con los resultados. En ese sentido, el Ministerio de Educación participa en creación de indicadores para poder observar cómo evoluciona el sistema educativo en función de diferentes decisiones. También se crean los indicadores de acuerdo con diferentes organismos internacionales, como la UNESCO, como la OCDE, que sería la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esa última organización que he mencionado ofrece una evaluación periódica de los alcances educativos y resultados educativos, el rendimiento, en comparación con diferentes elementos de contexto. Uno de estos procesos evaluativos sería el PISA, Programa para Evaluación de Rendimiento del Estudiantado. En ese tipo de evaluaciones a gran escala, es muy importante cumplir con todos los criterios de calidad y las normas para el diseño de los instrumentos que están resumidos o están sistematizados, esas normas, por los organismos o asociaciones o grupos de representantes científicos, como por ejemplo, profesionales de psicología y educación, que han analizado esa situación y ofrecen unas normas que deben cumplirse para el diseño de esos instrumentos de medida. Porque solo si cumplimos con los criterios de calidad, que serían fiabilidad y validez, podemos ofrecer una información veraz y podemos interpretar esas medidas de manera objetiva. Esas normas podemos encontrarlas en manuales como estándares de evaluación para psicología de educación. Uno de los más importantes en el diseño y desarrollo de los instrumentos, y que tiene un gran impacto, no solo para aquellas personas que diseñan esos instrumentos, pero también para las personas que aplican, como por ejemplo, pedagogos, orientadores, educadores, educadores sociales, psicólogos, psicopedagogos, de gran importancia es una de las afirmaciones, es decir, una de las recomendaciones o normas que se deben cumplir que, digamos, sitúa la responsabilidad, no solo en los diseñadores de los test, pero también en las personas que aplican esos test. Y esas personas son responsables, no solo por la interpretación de los test, sino también del proceso de validación, es decir, adaptación de esos instrumentos al contexto. Y, en este sentido, yo quiero hablar como ejemplo, ofrecer como ejemplo un proyecto en el que participamos desde nuestro grupo de investigación, un grupo reconocido por la Universidad de Valencia, el grupo GEMEDUCO. Quiero ofrecer como ejemplo un proyecto de diseño y validación cultural de un instrumento de evaluación de cohesión social, y el proceso de validación se refiere a esa validación en otro contexto, en el contexto de las universidades mexicanas. El proyecto se llama UNIVEX, es diseño de los instrumentos de evaluación de cohesión social en las universidades. ¿Cuál es el objetivo de ese proyecto? El objetivo final es observar de qué manera o en qué medida las titulaciones universitarias hacen o aportan para apoyar esa cohesión social, es decir, crear la cohesión social a nivel de las titulaciones, a nivel de los recursos que ofrecen, acciones, políticas, y esa cohesión social tiene diferentes dimensiones. Pueden ser autonomía personal, participación, bienestar, etc. Son ocho dimensiones y todas ellas forman parte de esa acción de cohesión social desde las instituciones como la universidad. Entonces, cogemos ese concepto o constructo de cohesión social diseñado en el contexto de universidades de España y adaptamos para poder realizar esa evaluación en un futuro, diseñando un instrumento adecuado en el contexto de las universidades mexicanas, que aunque el idioma, el castellano es el mismo, pero esa interpretación y adaptación de los conceptos representados por la cohesión social es diferente por la trayectoria, por la cultura, por el contexto. El proceso de adaptación fue realizado en tres fases. La metodología, sobre todo, ha sido la revisión por expertos, que, por otro lado, es una de las metodologías que ofrecen los estándares de evaluación para educadores y para educación y psicología. Entonces, como una de las sugerencias, fue una de las técnicas aplicadas para poder adaptar esos instrumentos. En primera fase, son tres fases, en primera fase ha sido realizada una adaptación lingüística a partir de los comités de expertos en el ámbito universitario. Ha sido realizado una de las dos universidades en la UNAM, es la Universidad Central Pública de México, con la ayuda de nueve expertos con una gran trayectoria y conocimiento de diferentes especialidades universitarias de ciencia. Y, en segunda fase, ha sido ese instrumento enviado a diferentes universidades, también a los profesionales de educación universitaria, para consultar, de acuerdo con diferentes criterios de validación, consultar la relevancia, es decir, los criterios son de relevancia o pertinencia, que sería, en este caso, lo mismo. Es decir, si ese elemento que estamos evaluando realmente corresponde a la dimensión o representa la cohesión social, a nivel operativo, a nivel del ítem. En segundo lugar, la claridad, si la expresión es clara, es decir, la construcción técnica del ítem. En tercer lugar, era la adecuación al contexto, de acuerdo, si sería adecuado preguntar lo que estamos preguntando en el instrumento a partir de esos colectivos. Y, por último, la independencia del sesgo o ausencia del sesgo, también se dice. El sesgo quiere decir que el ítem, por su formulación, puede favorecer a algún colectivo, claro, sin querer, pero a veces pasa. Entonces, se consultaba la educación. A partir de esos grupos, a partir de esas respuestas, se ha hecho la valoración de las respuestas y han sido mejorando, también, los elementos que construyen ese instrumento. En la tercera fase, hemos pasado, de nuevo, ese instrumento, después de las valoraciones, mejorado, a grupos focales. Han sido realizados nueve grupos focales con, también, diferentes universidades en diferentes contextos para representar, digamos, toda esa riqueza cultural y contextual del país. ¿Vale? En México es una federación y cada uno de los estados presenta, digamos, su propia cultura. Aunque el sistema educativo es el mismo, pero el sistema universitario ya no lo es. ¿Vale? Entonces, se representa a partir de diferentes universidades. Toda esa información, por lo tanto, nos aportó para poder mejorar nuestro instrumento y adaptarlo, validarlo, ¿de acuerdo? A partir de otro contexto. Como conclusión, hemos obtenido y hemos ido mejorando esa metodología de validación por los expertos, sobre todo por grupos focales, sobre todo por grupos focales, etcétera. Y hemos, de nuevo, retractado la importancia de cohesión social, ¿de acuerdo? Para poder mejorar ese constructo o ese concepto a partir de la acción de la universidad y de las titulaciones. Y también ha sido un paso más allá para poder realizar internacionalización de este concepto, ¿vale? Este constructo y modelo de evaluación para la mejora de la cohesión social a partir de las instituciones de los países. Música 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 Música